Estamos en la agenda informativa a través de nuestras redes sociales, noticias La Lupa Araucana y La Lupa Araucana, llevándole la información a través de nuestras redes sociales sobre el tema que tiene que ver con todas las noticias que han sucedido en las últimas horas del Departamento de Arauca. Y pasando a más información, el fin de semana el gobernador del Departamento de Arauca se movió, como se dice, por diferentes partes del departamento. Estuvo en Panamá de Arauca. Dice que inversiones por más de 40 mil millones de pesos protocolizó el gobierno departamental en el centro poblado de Panamá de Arauca, jurisdicción del municipio de Arauquita. Allí se socializó el contrato de obra 227 del 2023 para la ampliación y optimización de los sistemas de acueducto y alcantarillado sanitario por 33 mil millones. Asimismo, el contrato de reposición y su transmisión de la línea de interconexión eléctrica por más de 7 mil millones de pesos para mejorar el servicio de varias localidades. Cumpliendo al pie de la letra los compromisos adquiridos con las comunidades, llegó el gobernador Wilmington Rodríguez Benavides con su equipo de inmediatos colaboradores al centro poblado de Panamá de Arauca, donde protocolizó los 40 mil millones de pesos en este centro poblado. Con el secretario de Educación departamental, Marceliano Guerrero Alvarado, el mandatario seccional hizo entrega de mobiliario escolar y demás elementos de dotación para el nuevo megacolegio Pedronel Jiménez por un valor de 440 millones de pesos. También el primer mandatario, los araucanos, dijo que le llevan buenas noticias en términos de inversión, con los cuales aportamos a la tan necesaria paz que requiere nuestro departamento. La dotación de mobiliario se hace en un proceso articulado con la Secretaría de Educación y esperamos cumplir el compromiso adquirido por la Ministra de Educación. Allí también se desocializó el contrato de obra 227 del 2003 para la ampliación y optimización de los sistemas de acueducto alcantarillado sanitario de Panamá de Arauca, donde se invertirán más de 33 mil millones de pesos para que el 100% de sus habitantes puedan contar con estos dos servicios. Y Encerpa será la empresa contratante para el tendido de más de 4 kilómetros de tubería de acueducto y un poco más de 7 kilómetros de alcantarillado, más el componente de las plantas de tratamiento tanto de aguas residuales como de acueducto, incluyendo hasta los medidores, para que pueda contar con estos dos servicios. De acuerdo con el mandatario, es tal vez la obra más grande que se aprobó este año en compañía de Cumare, que es la empresa gestora del Plan Departamental de Aguas y fue quien formuló el proyecto. A continuación, presentamos el microespacio de la Gobernación de Arauca sobre la visita que hizo el Gobernador del Departamento a Panamá de Arauca y donde dio a conocer esta gran inversión a este centro poblado. Estamos en el centro poblado de Panamá, en este megacolegio Pedronel Jiménez, en el cual anunciamos inversiones importantes y hoy estamos en proceso de socialización del inicio de la ejecución de una obra por más de 33 mil millones de pesos para la optimización del acueducto y el alcantarillado del 100% del centro poblado, pero además de ello, la optimización de la línea de transmisión de 34.5 KVA de energía eléctrica que va a beneficiar al centro poblado de Panamá, centro poblado de Puerto Jordán, municipio de Arauquita y el municipio de Cravo Norte, con el fin de que esas rupturas constantes que han habido en la prestación del servicio de energía eléctrica se acaben de una vez por todas. Pero también entregamos una inversión de mobiliario escolar, más de 440 millones de pesos en mobiliario tecnológico y mobiliario físico que van a permitir mejorar las condiciones en la prestación de los servicios educativos en este importante colegio que alberga más de 800 estudiantes. Pero nuestros adultos mayores también van a recibir un beneficio. El municipio de Arauquita, más de mil adultos mayores a partir del próximo lunes recibirán una ración caliente que va a menguar no solamente el hambre, sino el espíritu de nuestros adultos mayores en el área rural del departamento de Arauca, un programa que va a llegar a los siete municipios de nuestro departamento. De esta forma, le aportamos a la construcción de la verdadera paz que tanto necesita nuestro territorio y con ello construimos el futuro que nuestro departamento de Arauca merece. Bueno, ahí estaba el gobernador del departamento de Arauca, Wilenton Rodríguez, hablando sobre esta importante inversión. ¿Qué se hace al centro poblado de Panamá de Arauca durante el fin de semana?